Hola amigos, mi nombre es Kenneth Castro, Ejecutivo de 20 Bienes del Banco Nacional y vengo a proponerle este buen negocio. Se trata de una casa de habitación ubicada en Buenos Aires de Punta Arenas, del Banco Nacional de Costa Rica, 600 metros al norte, con un área de terreno de 682 metros cuadrados y un área de construcción de 250 metros cuadrados. La casa de habitación consta de tres habitaciones, un baño, sala, comedor, cocina y cuarto de pilas. Es una excelente oportunidad para tener su casa de habitación en la zona sur del país. Aproveche esta oportunidad que le ofrece BN Venta de Bienes, con excelentes condiciones, que van desde tasa fija del 8% en colones y 5.5% en dólares, por todo el plazo del crédito. En estas propiedades, el Banco Nacional ofrece descuentos de hasta el 70% y le financia hasta el 100% del valor asignado. No se cobra avalúo, ni formalización, ni honorarios legales. También se le puede financiar la remodelación de esta propiedad con la misma tasa de interés. Visite nuestra página www.bnventadebienes.com Allí encontrará oportunidades y negocios que se ajustan a sus necesidades. Inscríbase y reciba información importante de las propiedades que le interesan, en el momento que estén disponibles con el mejor precio y con las mejores condiciones crediticias del mercado. Asesórese con el ejecutivo asignado y haga negocios inteligentes. Si desea información sobre esta oportunidad, me puede contactar a mi correo electrónico kcastro.fi.cr o a mi teléfono móvil 8840 2113. Recuerde que comprar propiedades con el Banco Nacional es un muy buen negocio.